Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Ay pa' allá voy Ay pa' allá voy Ay pa' allá voy Donde me llamen pa' allá me voy Pa' dónde está la fiesta pa' allá voy Pa' dónde está la rumba pa' allá voy Pa' dónde están las chicas pa' allá voy Pa' dónde me llamen pa' allá voy La calle me llama Si, 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 si Ay me llama ¡Lleva! 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 Ven pa' allá voy One, two, three, hey Andaga, Sergio Chichi Oh, oh